La Asociación Nacional de la Industria del Cannabis compartió que el uso médico en perros y gatos del químico puede mejorar su calidad de vida y movilidad. La investigación demostró que los animales toleran la administración de cannabidiol y que no se observaron efectos clínicos no deseados en la analgesia. Gracias a la medicina veterinaria se ha logrado que perros y gatos tengan una mayor expectativa de vida, pues enfermedades consideradas terminales hoy son calificadas de padecimientos crónicos. Los perros y gatos que viven con dolor tienen cambios estructurales en las vías nerviosas que participan en la transformación de un tipo de señal a otro distinto, al igual que en la transmisión, modulación y percepción del dolor, lo cual puede agravar el cuadro clínico. Ante la neurobiología del dolor es complicado establecer un único tratamiento que pueda adaptarse a todos los casos. Además, algunos de los animales no toleran los medicamentos analgésicos, antiinflamatorios y asteroidales, por lo que necesitan de otras opciones, como puede ser el uso de cannabis en tratamientos complementarios. A pesar de que en México ya existe la aprobación del uso de cannabis, aún no existe una figura legal que permita su consumo y siembra, por lo que es muy difícil encontrar productos en el mercado. Informo para El Capitalino, Metzle Escalante. El Capitalino, Metzle Escalante.